Hola, buenos días. Feliz lunes 26 de abril. ¡Órale, llegamos al 26! Estamos muy, pero muy contentos. Hoy vamos a contar un cuento del Jardín de Sístula. Edward James nació en Inglaterra en 1907 y murió en 1984 en un viaje a Italia. Edward James, uno de los excéntricos más interesantes de la corriente surrealista del siglo XIX, identificado por una fina sensibilidad y egoísta a México al final de la década de los 40, el escritor británico, fue cultivado por el esplendor del paisaje de las pozas, creando un hogar fantástico que incluye un espacio escultórico único en su tipo a nivel mundial. En teoría, es un realismo que tiene en los sueños las fuentes inconscientes de inspiración y la creación. se vuelve una actividad prácticamente inconstituible. Sin embargo, Edward James, descrito por Salvador Allí como el más loco de todos, los surrealistas juntos, diseñó un jardín de esculturas que desafiaba la etiqueta arquitectónica y nos invita a una nueva mirada que se mueve entre la fantasía y la realidad. ¡Órale! Columnos con capitales de flores gigantescas, sacros, góticos, puertas dramáticas, pabellones con niveles desinterminados y escaleras de calascor que terminan bruscamente en el aire, como una invitación al horizonte. En resumen, Edward James hizo una expresión de concreto a lo largo de la exuberante flora y fauna de Zíxtla, el diseño de una posible arquitectura surrealista. Las posas es un conjunto de esculturas arquitectónicas de concreto y rutas fantásticas que conforman un jardín escultórico atravesado por un río con cascadas y rodeado por la selva potosina en un extenso terreno diseñado y concebido por Edward James y Plutarco que es Tulum en Zíxtla, México. La historia cuenta que cuando estaban explorando la Huasteca Potosina, James y Plutarco fueron envueltos por una nube de mariposas mientras se bañaban en el río. El escritor británico interpreta este hecho como un signo mágico. De este modo, entre 1947 y 1949 comienza la construcción de su versión del Jardín del Edén. Durante las primeras décadas, James encuentra su atención en las agriculturas. Sin embargo, en 1962, en una tormestra destruyó su colección de orquídeas, así que decidió crear un jardín que perpetuara esta belleza natural y comenzó a construir estructuras de concreto que se asemejan a los elementos de la flora. ¡Órale! Desde entonces, el jardín de la escultura se convirtió en una fuente de trabajo para todos los habitantes locales. Toda la creación de las pozas involucró alrededor de 150 personas, entre carpinteros, albañiles, jardineros. Pues casi todo el pueblo trabajaba ahí. En 1984, Edward James murió durante un viaje al norte de Italia y en 1991, las puertas de las pozas se abren al turismo. ¡Órale! ¡Qué bueno! Bueno, este Edward James, fíjense que decían, decían las grandes lenguas, que era hijo del rey. Pero él decía, no, yo no soy hijo del rey, soy nieto del rey. Era su mamá, decían que el rey era amante de su mamá, y decían, no, eso no es cierto. Mi mamá es hija del rey. Dice, y yo soy tan excéntrico y tengo tanto de surrealismo que con una madre como la que yo tengo, no es difícil vivir ser surrealista. En una entrevista le estaba contando él que su madre era tan especial y no les ponía tanto cuidado a sus hijos. Él tenía tres hermanas y él. Y en una ocasión le dice, era una gente de muchísimo dinero, su mamá vivía en un, en unos castillos bien hermosos. Y le dijo a la muchacha del servicio, oiga, alísteme uno de los niños para ir a misa el domingo. Yo había leído un libro o escuchado un libro donde nada más tenían muchos hijos las señoras pero no los atendían y compartían con ellos como media hora los domingos. Entonces le dijeron, le digo, ¿cuál quiere que lleve? Le dijo, pues tráigame uno, uno que le haga juego al vestido que traigo para llevármelo a misa. Así de cariñosa era la mamá de él. Dice que era una mujer muy, muy hermosa y muy extravagante. Ella tenía un trato especial. La mamá de él, dice, entonces él en su casa cuando ella se hizo muy artista en su casa, tenía una casa muy bonita. Afuera tenía un reloj que marcaba las estaciones del tiempo y todo, compraba todo, unos sillones de unos besos, o sea, todo lo nuevo y lo extravagante y lo tenía ahí en su casa. Tenía las, las alfombras estaban tapizadas, bordadas, huellas de los perros, tenía unos perros y las huellas de los perros las tenía bordadas por toda la alfombra de todo su castillo y estaba muy, muy, muy interesante su casa. El Salvador Dalí decía, es el más loco de todos, de todos juntos y viva ahora México. Bueno, nos dejó un jardín precioso en Cisla en la, en la, en San Luis Potosí y hay que visitarlo porque ahí alrededor está bien bonito todo la, todo alrededor de donde están los jardines, las fosas y todo, hay muchos paseos bien bonitos ahí que no uno lo puede creer que sea el estado de San Luis Potosí pero tiene una diversidad enorme y hay que ir. Pero aquí este a ver es este nosotros aquí andamos, nosotros ya fuimos en el cuento, mira que, mira, aquí andamos en el jardín, ahí a ver arriba, ahí a donde termina, pásale y no hay nada en la escalera, ahí andamos, hay trepados, mira, ahí está la figura del abuelito René, la abuelita Diana y el Sebi donde andamos ahí en la Huasteca Potosina. Está bien hermosa, gracias Omar por estos cuentos, estos están iluminados o pintados por don Gonzalito, don Gonzalito que ya los pintó todos, este, qué bonito está este jardín de la Huasteca Potosina, yo no he tenido la oportunidad de ir a verlo, mis hermanitos ya fueron, yo voy a ir un día de estos vamos a llevar al Sebi, vamos a ir a la Huasteca y a meternos ahí a las cascadas y a todo eso, que está muy bonito. Bueno, mañana, 27 de abril, cumple el año los, el Tigre Mayor y el Tigre del Medio, están muy contentos porque ganaron el Clásico, aunque muy tristes porque se va el Tuca, pero mañana cumple el año son don Gerardo González y don Lupito González, un, mañana contamos un cuentito de estas dos personas que las quiero mucho, este, muy, muy, Gerardo González casado con mi hermosa sobrina Jessica Cacenet González del Bosque de González y padres de Paulina González González y de Santiago González González. Mañana Gera cumpleaños y su papá también. Mañana nos vemos en el cuento de los González. Nos vemos luego. Bye.